Música Las enfermedades suicidas en este mundo son dos terceras partes de las muertes a nivel mundial. Son causadas por estas enfermedades. Y el riesgo de desarrollar estas enfermedades está afectado y está asociado fuertemente por las elecciones de estilo de vida que nosotros hacemos. Así que es importante que tengamos en cuenta que estos factores de riesgo son prevenibles. Y si los podemos prevenir, entonces tenemos que prestarles atención. Si eso es lo que más está afectando a nuestro mundo, pues bueno, hay cosas que sí podemos hacer para poder modificar estas enfermedades. Y tristemente la adherencia a estos comportamientos saludables ha disminuido en nuestro mundo y esto se ha asociado al aumento de este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores de riesgo afectan las enfermedades crónicas no transmisibles y son factores de riesgo en común? El primero es el tabaquismo, el segundo es la inactividad física y el tercero son las dietas poco saludables, que son con bajo consumo en alimentos ricos en fibra y alto consumo en alimentos procesados, ricos en grasas saturadas, ricos en azúcares refinados. Además de esto, otro punto importante es la ingesta de alcohol. Hay muchos otros factores de riesgo, pero nos vamos a enfocar en estos que están aquí. Estos se han asociado a cambios metabólicos y a cambios también en otras cuestiones. Por ejemplo, la elevación de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la elevación de la glucosa y la elevación del colesterol. En sí mismo, estos cambios van a llevar al desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay evidencia suficiente de que estos factores de riesgo nos llevan a las principales causas de muerte en nuestro mundo. Por ejemplo, el estado de salud de los Estados Unidos nos muestra la carga de enfermedades y nos muestra que los principales riesgos de salud están asociados a riesgos dietéticos. Es el primer factor de riesgo que nos lleva a diabetes, a cáncer, a enfermedades del corazón. El segundo es el tabaquismo. El tercero es la hipertensión. El cuarto es un IMC elevado. El quinto es un poco ejercicio e inactividad física. La glucosa elevada y el colesterol. Ya se ha demostrado que estos se asocian como parte de los primeros 17 factores de riesgo que nos llevan a enfermarnos y a morir más pronto. Pero cuando nosotros sí adoptamos hábitos y estilos de vida que son saludables, sí hay efectos en la prevención, en el control y en la reversión de estas enfermedades. Gracias. Entonces, por ejemplo, este estudio, que es Epic Norfolk, siguió a 23.153 alemanes en un periodo de 8 años. Y lo que hicieron es que siguieron cuatro hábitos de estilo de vida. Uno, no tabaquismo. Dos, una buena alimentación, que ya la mencionamos. Actividad física de 3 a 5 veces por semana, moderada, riguroso. Y además de esto, pues hubo varios cambios. El primero fue que se redujo el riesgo de padecer diabetes en un 93%. Infarto al miocardio se redujo en un 81%. Enfermedades cardiovasculares en un 50%. Y el cáncer en un 36%. Comparado con las personas que no tenían estos cuatro hábitos de estilo de vida saludable. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entre más hábitos nosotros tengamos o practiquemos, menos riesgo vamos a tener de enfermarnos. Y aquí nos muestra, si ustedes ven la barrita de al final de cada uno de estos, dice los cuatro, si tenemos los cuatro hábitos, tenemos menos riesgo de poder padecer cada una de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Otras cosas que se han demostrado es que si adoptamos estos hábitos, también vamos a vivir más años. Podemos llegar a vivir entre 10 a 14 años más, además de que tenemos menos riesgo de enfermarnos de estos problemas de salud que son tan importantes. Además de esto, tenemos el ejemplo, esto es hablando de prevención. Toda la semana se habló de la reversión de las enfermedades y del control y ya está muy bien demostrado que los hábitos de estilo de vida saludable pueden revertir las enfermedades. Podemos hablar, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes tiene programas de reversión de diabetes con medicamentos, con cirugía, pero a veces nos cuesta tanto trabajo creer que con un estilo de vida saludable podemos revertir estas causas de enfermedad, cuando en realidad estos son los problemas que originan la enfermedad. Si hacemos estos cambios podemos revertirla, controlarla y poder mantener un buen estilo de vida. Dios nos ha dado las herramientas para que tengamos una vida saludable, para que podamos tener una vida plena y larga. Y pues como dice esta imagen, el secreto mejor guardado en la medicina es que dadas las condiciones adecuadas, el cuerpo puede curarse a sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!